buenos días ya recé con un nuevo vídeo en este caso vamos a ver o vamos a responder una pregunta que me han hecho mucho es de que porque no hay presión en su casa y no prende la bomba bueno pues es lógico que si no prende la bomba no va a haber presión ya que como te había comentado en varios vídeos lo que es la bomba es la que genera la presión de agua y si no prende la bomba pues no va a generar nada de presión aunque tengas el tanque y todo lo demás no va a generar lo que es presión de agua entonces vamos a ver por qué no prende la bomba puede ser varios factores la única bueno no tiene nada que ver el tanque del bueno del tanque de aire o el tanque del almacenamiento no tiene nada que ver el manómetro lo que sí tiene que ver mucho es la conexión eléctrica ya sea que esté fallando lo que es la entrada de desde el switch hasta el presostato o que sea el presostato o que sea la bomba esas pueden ser las tres cosas que puede hacer causa de que no prenda la bomba y vamos a ver cómo probar cada una y vamos a ver cómo debemos probarlo mira aquí nosotros tenemos aquí hay unas letras que se apenas alcanzan a ver que dice línea y neutro o línea y línea aquí vienen estos dos que dicen motor y motor o sea quiere decir que estos dos cables que vienen aquí van hacia el motor hacia acá hacia lo que es el motor y esas dos que dicen línea van hacia la corriente bueno ya sea del interruptor o donde tengamos conectado lo que es nuestra nuestra bomba y esta funciona de dos formas estos son como dos apagadores que los interrumpe la presión de agua cuando hay presión de agua aquí se apaga aquí se corta la corriente por medio de unos platinos que están acá se alcanzan a ver un poco están estos platinos miren ahí los separo y hay otro abajo hay uno por cada cada línea entonces cuando hay presión aquí se interrumpe para que ya deje de pasarle corriente a lo que es la bomba entonces vamos a probar primero en esta parte que esta parte que es línea que va hacia hacia el interruptor o hacia donde la tengamos conectada vamos a probar o vamos a checar que tengamos corriente y tierra obviamente porque no solamente falla la corriente también puede hacer que esté roto el cable de la tierra me ha pasado que si en algunos casos alguna ratita que muerde los cables y peló lo que es el cable de la tierra y pues ya dejó de pasar tierra entonces vamos a probar primero esa parte vamos a ver que aquí hay ya lo que es tierra y corriente y eso lo podemos hacer con un probador de corriente como de ese tipo y si no tienes este tipo pues vamos a ponerlo con uno de un foco y un socket normal ya te muestro uno y aquí tenemos una lámpara tú puedes ocupar algún socket algo que prenda nada más que sea una luz y lo que vamos a hacer nosotros para empezar ya hemos dicho que en esta parte de acá teníamos lo que es corriente y tierra pues vamos a conectar esta lámpara ahí uno en cada lado y debe de prender la lámpara aquí se debe de ver abajo en este caso no prende quiere decir que no hay corriente a la bomba entonces en este caso lo que tenemos que revisar es nuestra conexión eléctrica de aquí hacia atrás si alguna pastilla o algún fusible o si la tenemos conectada por decirlo a lo mejor con una clavija hay que checar que esté bien conectado pero aquí no hay corriente no hay esta sería la primera opción ahora vamos a checar lo que es la segunda opción a lo mejor ya checamos que si hay a corriente y vamos a suponer ya está conectado y vamos a suponer que si tú si tenías luz que no era ese el problema vamos a suponer que tú llegaste en estos cables donde dice línea y ponemos lo que es la lámpara y si prende quiere decir que si hay corriente eléctrica acá pero sigues en prender la bomba entonces ahora lo que sigue vamos a revisar lo que es el preso estato esta pieza que prende cuando no hay presión de agua prende y cuando el presión de agua pues se apaga en este caso no hay presión de agua porque porque no está conectado lo que es la el agua bueno no está conectado nada entonces al no estar ni el tanque ese siempre debe estar prendido cuando conectemos aquí tierra y corriente aquí deben de salir aunque lo tengamos afuera de la bomba no debe de prender porque no hay presión o sea no hay ni el tanque no está conectado nada entonces aquí también debe de haber tierra y corriente cuando no hay presión y aquí obviamente el manómetro marca cero porque obviamente si tú es un manómetro marca 40 libras o más pues quiere decir que si hay presión y éste siempre va a estar apagado para hacer esta prueba aquí debe estar en cero el manómetro en cero y constatar que no haya presión de agua entonces vamos a checar si prende y aquí si prendió quiere decir que si hay corriente hasta acá hasta ahí vamos bien vamos a checar esta parte que la corriente salga de aquí no prendió aquí si prendió y aquí no prendió qué quiere decir que está mal el manómetro perdón el preso estato ya se descompuso posiblemente aquí los platinos que te mostré hace rato se flamearon se descompusieron y ya no ya no funcionan ya están carbonizados entonces ahí sí hay que cambiar esta pieza aquí si nos prende y aquí no prende y vamos a bueno aquí en este caso ya vamos a checar o constatar que si es el preso estato pues hay que cambiarlo otra vamos a ver cómo cambiarlo pero vamos a suponer que si pasa la corriente pero bueno vamos a hacer una prueba de cómo checar cuál de los dos platinos está fallando si el de la corriente o de la tierra como te comenté en aquí tiene como dos apagadores uno que apaga la corriente y uno la tierra pero vamos a suponer cuando nosotros tenemos un foco un foco en la casa nada más tenemos un apagador que ese apagador solamente desconecta lo que es la corriente y la podemos hacer algo similar porque normalmente cuando falla a los platinos no fallan los dos al mismo tiempo casi siempre falla primero uno y posteriormente a lo mejor después el otro entonces casi es es raro que fallen los dos al mismo tiempo pero vamos a suponer o vamos a hacer la prueba a ver cuál es el platino que está fallando si nosotros obviamente este cable que está aquí equivale con línea con este va recto eso se tiene que juntar al igual que este con este entonces nosotros podemos hacer esto vamos a ver cuál falló si yo pongo este cable aquí y no prende la bomba quiere decir que posiblemente se esté bien pero si nosotros ponemos este cable aquí y este acá ya prendió la bomba quiere decir que el platino que está mal es este y si nosotros ponemos un puente provisionalmente mientras compramos esta pieza porque hay que comprarla podemos poner esta pieza aquí este puente cuando haya presión de agua obviamente se van a volver a botar los platinos y se va a apagar la bomba puede funcionar así por un tiempo mientras reparas esta pieza porque posiblemente te urja o no tengas presión y te burja pues hace este es esta prueba o en la de abajo dependiendo en cuál esté fallando pero vamos a suponer que nosotros ya checamos que en la corriente y la tierra bueno en la entrada donde viene el cable hacia la corriente si hay luz y ahora vamos a checar en los cables que van hacia la bomba y también hay luz pero no prende la bomba quiere decir que lo que está mal es la bomba ya sea que sea la bomba algo de aquí de esta parte de la bomba o el motor ya se quemó y que por eso no prenda ahí sí ya ahí tendrías que llevarlo a revisar con un técnico esas serían las tres formas de que no haya presión bueno aunque no prenda la bomba que no haya corriente que esté mal el presupuesto o que esté mal lo que es la bomba en este caso pues podemos checarle acá adentro los cables no te vamos a quitar los tornillos y ver si está todo conectado en orden aquí obviamente yo había desconectado intencionalmente es este cable para que no prendiera la bomba pero obviamente que tienes que checar o quitar esta etapa por lo por lo menos para checar que existe bien conectado los cables y que no esté trozado alguno porque si este cable está en su lugar o sea todo está en orden pues si tienes que mandar a checar la bomba pero si está zafado como en este caso bueno pues hay que conectarlo y volver a hacer las pruebas si yo si lo conecto aquí si prende pero si este cable iba conectado aquí yo lo quité como te dije nada más para hacer la prueba por si este cable está aquí le pones aquí y si prende todavía el foco pues sí entonces si es algo interno de la bomba entonces hay que mandarla con un técnico hay que quitar la bomba y mandarla a reparar ahí hay vídeos de cómo quitar bombas yo los tengo en la página cómo quitarla cómo desarmarla cómo llevarla a reparar y cómo volverla a conectar por si quieres hacerlo tú mismo entonces ojalá te sirva este vídeo ojalá te puedes escribir o comentar o darle like me ayudaría mucho para seguir subiendo contenido al canal hasta luego